Hey, Guarabo Marrancha En el viaje estaba, cuando ella me vio Solita ella se partió, cuando me vio en el pembé Le dijo estoy sola, ven, quería que la zapateara Raya los rayos Tring, trang, tron, se le partió, se le partió el tacón Tring, trang, tron, se le partió, se le partió el tacón Ella se partió como la galleta, me anda buscando es pa' que se lo meta Y no crean que es en pierna yancleta, conmigo se partió esa coleta Tring, trang, tron, se le partió, se le partió el tacón Tring, trang, tron, se le partió, se le partió el tacón Yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé Haciendo ticto Yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé Conmigo a la voz Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón En el viaje estaba Cuando ella me vio Solita ella se partió Cuando me vio en el ven-ven Me dijo estoy sola, ven Quería que la zapateara Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón Ella se partió como la galleta Me anda buscando es pa' que se lo meta Y no crean que es en pierna chancleta Conmigo se partió esa coleta Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón Tring, trang, tron Se le pachó, se le pachó el tacón Yo la pillé, yo la pillé Haciendo tico Yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé, yo la pillé con mi guarajo. Trim, trantón, se le falló, se le falló el tacón. Trim, trantón, se le falló, se le falló el tacón. Yo, Frank Villarte, Joder, treme, 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 trejo, trejo. DJ Pizpi, thank you man, Underground Records, dímelo merda. DJ Pollo en el beat, J.Y. Factory.